El presidente de la República, Daniel Novoa, envió a la Asamblea Nacional la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Creación de Empleo, con la cual busca subsanar el déficit fiscal que vive el país. La reforma económica y tributaria anunciada por el presidente Daniel Novoa finalmente llegó a la Asamblea Nacional. Con este proyecto, el Ejecutivo espera recaudar 832 millones de dólares para el 2024. Como no va a haber dos proyectos de ley, temo que el presidente ha fusionado los dos en este proyecto. Entonces uno dice, aquí no hay mucha reforma tributaria, aquí más bien es una reforma para atraer inversiones. Entre las principales reformas figura la implementación de nuevos mecanismos de retención y control para la optimización de la recaudación fiscal. El proyecto dice que hay que hacer que las grandes empresas, que son pocas realmente, tendrán que hacerse una autorretención mensual que no puede ser menor al 3%. También se propone la implementación de incentivos tributarios para la generación de empleo. Contratamos jóvenes de 18 a 29 años, la ley le va a dar un beneficio para que las empresas paguen menos impuesto a la renta. Con esta reforma, Novoa también espera reducir el IVA para la compra de materiales de construcción. Dijo que se iba a rebajar el IVA del 12 al 5, ahora se ha hecho simplemente la posibilidad de que reclamen el IVA. O se le devuelve el IVA a los constructores. Pero con la misma vara, con la misma regla, ¿por qué no se le devuelve a la educación? También se generará un cuerpo normativo que viabilice las alianzas público-privadas y la implementación de un nuevo régimen de zonas francas. Ya son unas francas para atraer, por ejemplo, compañías de inteligencia artificial, por ejemplo, de big data, de procesamiento masivo de datos. Y darles no solo la ventaja de que lleguen a un espacio físico con beneficios fiscales, sino que también un régimen laboral simple. El Ejecutivo espera aprobar este proyecto hasta finales de noviembre con el objetivo de que las reformas tributarias entren en vigencia en el nuevo año fiscal. Informó Álvaro Terán.